Saludos amigos de Televisión Chalaca, el día de hoy estamos con el señor Andrés Ciudad de la empresa de electricidad Enel que nos responderá algunas preguntas que nos han enviado nuestros seguidores. Quisiéramos saber a qué se deben las interrupciones del sistema eléctrico en el Callao. Al respecto quiero comentarte que hay varios tipos de interrupciones. Una de ellas se da en las casas, en las viviendas. Ellos generalmente reclaman con mucha insistencia por la falta de luz en sus viviendas. Cuando vamos encontramos que son fallas por causa de la instalación eléctrica interna. Y esto se debe a que poco hacen mantenimiento a sus propias instalaciones. La segunda está en el ámbito de todo lo que conocemos como la media tensión. Ahí encontrarás dos tipos de acción. Una que es la programada que busca mejorar las condiciones de nuestras instalaciones. Tú comprenderás que nuestras instalaciones están a la intemperie. constantemente son afectadas por el medio ambiente. Como la corrosión, la lluvia, el calor, el polvo y muchos otros factores. Y hay que hacer el mantenimiento. Cuando interrumpimos la energía para hacer un mantenimiento comunicamos a todos nuestros clientes mediante los medios de comunicación masivos y también entregando una notificación casa por casa. Lo que más nos sorprende es que habiendo esta comunicación previa siempre recibimos quejas de nuestros clientes. Y la tercera son los casos de fuerza mayor. Son situaciones, como se califica, de fuerza mayor, irresistibles, impredecibles y extraordinarios. Me refiero, por ejemplo, a cuando vuelan cometa, provocan interrupciones. Cuando un vehículo choca nuestra estructura, provocan interrupciones. También los hurtos, los hurtos nos están dañando mucho nuestras instalaciones. También hay otras situaciones, como las excavadoras que dañan los cables subterráneos. Comprenderás que aquí hay muchas situaciones de interrupciones. Quisiera yo decirte que cualquiera que sea esta situación, nosotros tenemos una responsabilidad de dar un buen servicio eléctrico. No miramos si es por nuestra causa o causa de otros. Lo que miramos es que tú puedas tener satisfacción con el servicio que te damos. Espero que esta respuesta sea de tu completa satisfacción. Don Andrés, ¿nos puede decir si los artefactos enchufados en casa consumen electricidad? Claro que sí consumen electricidad. Voy a explicártelo de esta manera. Mira un microondas. Vas a encontrar un display donde está un mensaje. Allí está consumiendo energía. Mira un televisor. Vas a encontrar un puntito rojo que te indica que está apagado. Y así podríamos enumerar muchos artefactos que muestran que están consumiendo energía. Esto te indica que debes desenchufarlo para ahorrar la energía. ¿Cómo podemos disminuir nuestra facturación en casa y qué medidas podríamos tomar? Buena la pregunta. Primero identifica qué artefactos son los que consumen más energía en el hogar. Por ejemplo, si tienes cocina eléctrica, si tienes terma, si tienes plancha, todos tenemos alguna plancha, no solamente están estos artefactos, sino también si tienes lavadora, la refrigeradora, el microondas. Todos estos artefactos consumen buena cantidad de energía. Pero la pregunta que me están haciendo los oyentes es muy precisa. ¿Cómo podemos disminuir nuestra facturación haciendo buen uso de estos elementos? La primera cosa que yo quisiera recomendarte es que cambies las lámparas a la hora de energía por lámparas LED. Los beneficios son maravillosos. La lámpara LED dura más tiempo y consume mucho menos energía. Entonces todo lo que es la iluminación de la casa en horas de la noche vas a encontrar un ahorro importante. La otra manera en que podemos disminuir nuestra facturación en el hogar es el buen uso de la plancha. Cuando la conectas y escoges el selector, la plancha comienza a aumentar de temperatura. Desde el primer momento debes haber separado las ropas que necesitan menos temperatura, las que necesitan más temperatura. Cuando llegues al valor máximo, desenchúfala para que el calor que está todavía en la plancha pueda ser utilizada para seguir con las otras prendas. La refrigeradora. En cuanto al uso de los artefactos desenchúfalo, esto trae grandes beneficios. ¿Cuán importante es que comencemos a cambiar nuestros hábitos del uso de los artefactos en el hogar? Es muy importante que tú y yo vayamos adquiriendo nuevos hábitos que estén en relación al uso eficiente de la energía y el uso responsable de la electricidad. ¿Qué sugerencia nos puede dar para evitar cortocircuitos y accidentes en el hogar? ¡Qué hermosa pregunta! Quisiera en primer lugar decirte cuál es el problema de fondo. Muchas viviendas se han construido informalmente. Significa que la instalación eléctrica también fue instalada sin cumplir los criterios establecidos en el Código Nacional de Electricidad, que es para nuestra seguridad. Entonces, lo primero que te voy a aconsejar es que tengas un buen sistema de protección. ¿Contra qué? Contra accidentes eléctricos, contra incendios. Y también una protección a tus propias instalaciones. ¿Y cómo se hace esto? En el tablero de distribución, allí vas a tener que tener los siguientes elementos. Un interruptor termomagnético y un interruptor diferencial. El interruptor termomagnético va a proteger tus instalaciones y también va a protegerte cuando te excedas en el consumo. Cuando tengas mucha carga. El interruptor diferencial te va a proteger cuando tengas un contacto accidental o la energía se esté curando por falla. En el aislamiento. Y además, debes tener un sistema de puesta a tierra que es muy importante. Primer punto, tener todo un tablero de distribución que cumplan con las normas establecidas en el Perú. El segundo elemento es el mantenimiento. Debes hacerle mantenimiento a tus instalaciones eléctricas. Las instalaciones en el hogar no duran toda una vida. Muchas personas, lamentablemente, tienen 20, 30 años sus instalaciones y nunca hayan hecho el mantenimiento. ¡Halo, por favor! ¿Qué mantenimiento es el que deberías hacer? Cada 5 años busca un buen técnico o electricista del barrio para que te negue la instalación para saber cómo está el aislamiento. Una inspección visual a la casa. No tengas, pues, conductores sueltos, tomacorrientes no adheridos a la pared y una serie de cosas. Portalámpara suelto o cables que están cerca a zonas donde hay pura de agua. Y el tercer punto importante para evitar los accidentes es mi comportamiento. Siempre debes buscar que todos los elementos que compres tengan certificación. Además, un buen comportamiento. Ten la mano seca. No sobrecargue los tomacorrientes. ¿Cuán importante es tener un buen comportamiento, una buena conducta, un buen hábito que me lleve al autocuidado? De los seres que están en el hogar y también de mi persona. Espero que con estas respuestas que te he dado a estas preguntas, haya contribuido para mejorar la situación. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, don Andrés, por habernos brindado esta información y será hasta la próxima. Amigos de Televisión Chalaca, muchas gracias por la atención prestada y se despide de ustedes, Katia Guayó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!